Bueno, lo que muchos esperaban, ahora sí, llegó la abuelita, la mamá de la mamá y también el muchachón que no se deja ver allí, es mi papá. Hoy sí se dejó ver. Sí, allí. Siempre recuerda. Allí como dijo Martita, ¿verdad? Con Dianita. Él no se deja ver, pero él... Pero como ahora, ahora el corazón así nos hace, así, así. Decirles de que nos sentimos muy felices nosotros de que vengan. Gracias, Dino, gracias. Y porque pues aprecian mucho a Dianita y creo que ahora esa muchachita. Y creo que está impaciente, mi papá ya la vio, pero... Yo no, así de que pase. Felicidades. Hay un montón de felicidades de la Nere, de Nubia, de Nergia, de Rosy, de hermano César, de hermano Verena. Felicidades para los papás, los abuelos, la Nere, es un montón. ¿Y cómo le copiaron tantos en la bolsa? Ahí está, ahí hemos dejado el bolsón. Ay, qué lindura. Mira, qué preciosa. Ay, qué preciosa. Ay, qué preciosa. Ay, qué preciosa. Yo siento que me den mal. Ay, qué linda. Señor, José, si está hirviendo. No, vaya, déjame allá que me la va a golpear. Agárrela. Ay, no, estoy llorando de felicidad. Ay, no, es que estás tan lindo. Pero no siente, mi amor, que... Mire, bien coqueta. Te va a morir, todo el cariño, mi amor. Tengo rindo. Coqueta, mire. Sí. Ay, qué? Lo que tocábamos a cada rato. Bueno, y la demás, Martito, ¿cómo está? Es tan... Tan impaciente. Impaciente. La tía, la morenaza, cada rato. Y cada rato. Ay, le venía yo tranquilizando. Tranquila, tranquila. Y este, y la Martita. La Martita siempre llora. Cuando la primer foto que les enseñé, lloraba, lloraba, lloraba de felicidad, de felicidad. Ay, qué lindura. Mírala. 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 Ay, mi monito, qué lindo. Se parece mucho a la mami. Tío Miguelito dijo que a él se parece. A él sí, mi compañera. Sí. Porque le parece que el papá dijo que no fuera igual. Si el papá dijera, el papá no fuera igual. No, no fuera igual. Ay, mi viejito, que es todo. Bueno, también yo le agradezco mucho ya a mis padres porque sé que estuvieron orando mucho por este milagro. La abuela no aguanta la emoción. Ay, no. Ay, no. Miren, hermano, también. Heladito está. Que la acaban de bañar. Ay, hombre. Como estaba por el mar del aire, tenía frío. Sí. Ay, hombre, mire, mire, ve. Estas manos van a echarnos las tortillas. Solo ese bolsón y la abuela. Cuando ya salga, lo esperes ahorita. Miren. Miren, aquí está la leche y la pacha. Ah, vaya. Sí. Y el 4 de este mes que viene la voy a traer. ¿Aquí? Sí, gracias a Dios todo eso va incluido en el mismo pago. Pero no le gusta la pacha. No quiere pacha. Y tiene que aprender porque... Pero quizás no es tanto la pacha sino que la leche. Ya te comías. De vez en cuando me la va a dejar a mí, va a que sí. ¿Y este es suyo ya? ¿Ah? Sí. No, no, no. No, no, no. Sí, porque, que, que. No, nosotros podemos echar algo que no. Aquí lleva ropa limpia ahora. Bueno. Ya despidiéndonos de este lugar. Sí, amiguitito. Y si alguno de las enfermeras porque dijeron que iba a buscar el canal B. Estos videos pues ya les dimos gracias personal y también gracias porque tienen un trato muy especial, muy especial. Sí. Sí. Así es. Ajá. Sí. Sí. Ay, mi amor. Bye, mi amor, papi, mi amor, papi, mi amor, papi, mi amor, papi. Ya me tope la manita porque tenía un brito. Se ha estado aluñando. Sí, sí. Y las 40 gallinas ya. ¿Ah? Está abrigida, está porque... La única que le tiene, le tiene a la, a la, a la Yami ya, coordinando, la única de, gallina. ¿Qué le dio a la gota? ¿La gota? ¿La gota? ¿Para de pe? No, de pe, no. ¿Se va a echar gota? Se va a echar. Déjala. ¿Ahá la dejó, quizá? ¿Ahá la dejó? ¿Ahá la dejó? ¿Ahá la dejó? No, de pe, pe, pe. ¿Ahá? ¿La fue y por ver? Jeje. ¿A la fue y por ver? Pero así, o sea, así se va a echar. ¿Pero la va a venir a traer en silla de ruedas? ¿Pero la va a venir a traer en silla de ruedas? ¿Pero la va a venir a traer en silla de ruedas? Tengo que llamar ahorita. ¿Me va? Sí. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué? 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 ¿Timbra? ¿No? ¿Por teléfono? Yo ya veo, yo ya veo aquello allá. ¿Toma el amor? ¿Toma el amor? Lo mío, bendito. No. ¡Ay, señor! Y usted, a ver cómo va a ser. ¿Sí? A saber cómo va a ser usted allá, mi amor. ¡Ay! Esto ya está. Ya la va a despertar. No, como la acaban de bañar. Bueno, pues entonces sí es la emoción, así es la alegría. Sí. Pero ya vamos a ir despidiendo este video y vamos a ir grabando también el transcurso cuando vayamos. No. No. ¡Ah! Que lo que hay en las puntitas del pelo. El papel, échale en el pelo. En la puntita del pelo, padre. Qué es. Tú que escuchas. Que te tomamos el té. Yo creo que es la emoción Esas gotas eran para el pelo Y eran las manos Es que la emoción Nos ha cansado mucho Bueno entonces Vamos a despedir este video Así fue el recimiento De la abuelita Y ahora esperen a ver a Martita Que tanto la quieren ustedes La morenaza de fuego Así de que El tío David El tío Eri Vamos a ver Lo vamos a ver más adelante El de Esteban está ahí Esperando